Vamos a dar la bienvenida a Marcos Ibaseta, él ha sido presidente de la Sala Penal Antiterrorista y con él vamos a hablar más para ir entendiendo mejor sobre este problema que todavía tiene el país. Doctor Ibaseta, gracias por atendernos, buenas noches. Buenas noches, estoy con ustedes y lamentando la situación y condenándola, ¿no? A ver, doctor Ibaseta, ¿cuál es la información que maneja usted respecto a este ataque? Yo ponía sobre el tapete las declaraciones que ha dado el juez de paz del Centro Prolado de San Miguel de N., Leonidas Casas Marmolejo, y él ha expresado su malestar por lo que ha sucedido y él dice que se han emitido un comunicado atribuyendo la autoría de este asesinato a Sendero Luminoso. Sin llevar a cabo las investigaciones a profundidad, quizás deslizando de que el ataque no haya sido perpetrado por Sendero Luminoso, sino más bien por los narcotraficantes allá en la zona del Braem. Se habla además en este panfleto que se ha encontrado del militarizado Partido Comunista del Perú. Si usted nos puede ir explicando sobre esto, quiénes son los que manejan, quién es el que lidera este militarizado Partido Comunista del Perú, ¿es lo mismo hablar que Sendero Luminoso o simplemente se trata de ataques del narcotráfico allá en la zona del Braem? A ver, en el Perú hemos caído en una simpleza que nos está acusando... A ver, vamos a... Así es. Ahora, se ha deslizado también ya que habrían sido personas vestidas de civiles las que habrían realizado este ataque y bueno, esto ya ha generado suspicacia, sobre todo lo que ha dicho el señor Leonida Casas, como tú lo mencionabas, juez de paz letrado del centro poblado de El N. y también preguntarle quiénes son los autores. Se han deslizado algunos nombres, camarada José, camarada Carlos, camarada Anselmo, quiénes son, cuánto tiempo tienen trabajando aquí con Sendero Luminoso y si son realmente un remanente o es un grupo distinto, como tú mencionabas en la pregunta con el señor Ibaseta. A ver, retomamos la comunicación con el doctor Ibaseta. Doctor, las disculpas del caso por el impasse técnico. ¿Nos está explicando usted? Sí, yo decía que en el Perú hemos llegado a una simpleza porque nunca entendimos el fenómeno de Sendero Luminoso. Sendero Luminoso es una organización, ellos se llaman Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoista. Y por lo tanto tiene un objetivo político, llegar al poder. ¿Aló? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se les está escuchando, doctor. Sí, lo escuchamos fuerte y claro. Y entonces, para llegar al poder, ellos consideraron que debían utilizar como medio la lucha armada. Esto les iba bien y casi nos ponen de rodillas por la debilidad del Estado y las deficiencias de los gobiernos, ¿no? Pero cuando es detenido Iván Guzmán, inteligentemente él acepta un acuerdo de paz. Y dice, bueno, renuncio a la lucha armada y déjenme tranquilo. Y el Estado no ilegalizó el pensamiento de Gonzalo y le dejó a Abimael Guzmán el terreno abierto para que continúe su objetivo político, que es la captura del poder. Pero Abimael Guzmán mantuvo dos bolsones de violencia. El Guayada Central, un artemio, y el Braem. Porque yo nunca he creído que se han divorciado, ¿no? Porque Sendero siempre tiene un aparato político y un aparato militar. Y en la práctica, ellos dicen que cada militante, cuando se convierte, asume la política de Sendero, automáticamente es un soldado. Entonces pueden militarizarse en cualquier momento. Él necesitaba tener presencia en los dos ámbitos, porque si no quedaba coja su organización. Ahora, ¿por qué en el Braem y por qué en el Guayada Central? Porque, lógico, siempre ellos han estado en las zonas cocaleras. Porque de ahí viene el financiamiento, pues. No ha habido agrupación terrorista en el mundo que no haya estado en la zona de droga. Porque de ahí obtienen sus fuentes, sus ingresos. Y se vuelven sicarios y guardianes de la zona. Y a veces reemplazan a los narcotraficantes como las FARC. De modo que lo que se haga en ese espacio, no está a criterio del narcotraficante. Sino que todo pasa por el que tiene el control militar. Ahora bien, en Sendero Luminoso, el aparato político está dirigido por Abel Guzmán con todas sus estrategias. Y ha desarrollado una serie de mecanismos con sus tácticas que ha puesto al estado de rodillas. Se ha recompuesto sus cuadros. Y políticamente ha dado un salto gigantesco. Que no necesita de la lucha armada. Al menos como instrumento público, no visible. Pero a su bolsón de militarización. Eso le sirve como entrenamiento. Porque ellos necesitan ir midiendo el nivel de fuerzas que van a oponer. Las fuerzas armadas. Las fuerzas policiales. A ver, doctor. Y enfocalizamos su... Sí, sí, sí. A ver. Entonces, sí estamos hablando de remanentes de Sendero Luminoso en la zona del Brahe. Ahora, usted dice que ya no necesitan de la lucha armada. Sin embargo, lo que están ejerciendo... Bueno, Sendero Luminoso en su momento lo que ejercía era el terror. Por eso le llamamos terroristas, ¿no? Y sabíamos cómo ellos actuaban sangrientamente. La crueldad te decapitaban. Lo que están haciendo ahora, ¿eso no es terror? Es que nos estamos confundiendo, pues. Abel Guzmán con el acuerdo de paz deja el terror. Ya, pero sigue su línea política para capturar el poder. Y en eso ha avanzado una enormidad. Se infiltraba la base social. Ha creado órganos de fachada. Ha infiltrado el magisterio. Y desde el magisterio se ha borrado la memoria histórica de los jóvenes. Y tiene campo abierto. Se han legitimado socialmente las protestas. Y hasta casi se inscribe como partido político el Modadef. Del Modadef surge Conare. Conare Súte. Conare que apoya al candidato. Exitosa. Serrón se declara marxista, leninista, maoísta. Está vinculado a Antáurumala, que también en la lista de leninista. Está vinculado a Modadef. Y la señora que salió a apoyar al señor Castillo. Muy bien, ahí están las cuatro patas de la mesa.